¡Nos vamos de shopping! Debo comprarse un Bionutrientes. Ah, esto no es... Esto no es una florería. Es que vi una flor en la entrada y usted tiene una flor en el mostrador. Yo me voy, qué vergüenza. Ay, Jesús, he visto muchas películas que empiezan así, señorita. Y estoy preparado. Espero no me decepcione. Esto es una prueba de valor. Y vale la pena arriesgar mi vida por esto. ¡In la torroña! ¿Te lo bebiste? ¡Eran mis meados! ¿Te imaginas? ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, chaval! Recuerda unas lolis. Y esta vez solo me perdí por 3 horas. ¿Qué tal? Americanas. Oh, yeah. Yeah, Big Mac. Yeah. Hola, señor, que no se ve sospechoso. ¿Es estudiante? Sí. ¿Buscas trabajo con tiempo parcial? Es dinero fácil. Puedo darte una recomendación. Mmm, ¿de qué estamos hablando exactamente? Calla, Morgana. Es dinero fácil. ¿Crees que tus whiskas son gratis? ¿Entonces falta un dinerillo? Puedo ayudarte. Sí. Sí, de hecho, sí. Es que quiero comprar armas. ¡Cielos, qué macizo! Buenas, buenas. Me da un arma de fuego, por favor. Sí, un riflesote. Así, bien enorme. Míralo. Míralo cómo se siente ahí con sus dos huevos pesados. Venga tu madre y se lamen, mi cara. No tienes vergüenza, cabrón. No sería muy incómodo que Morgana empezase a lamerse los dos huevos gordos que tiene, pero así bien cabrón frente a mí mientras hago mis ganzúas. Así que empiece a lamerse, pero bien intensamente. Ay, sería tan incómodo. ¿Echaste el rumor de que traigo un fierrote? Eso fue lo más naco que he dicho en años. ¿No serás que te atraen los deportistas? No, no, la verdad, no te preocupes. Yo tengo gustos un poco más maduros. Es hora de llevar a cabo el plan. Oficialmente, para mí, el tutorial de Persona 4 acaba de terminar. ¡Bravo! Solo duró unas cuatro horas y media y un gato madre. No tiene nada que hacer, limpiemos la habitación. Otra vez, un gato parlante me está dando órdenes. Llegar tu cabrón, me voy a hacer limpiar, me voy a hacer limpiarle su arenero, me voy a hacer darle de comer, me voy a hacer ver cómo se limpia las bolas mientras hago cosas en mi mesa. Entre A y B, ¿qué línea es más larga? Sí, las dos son iguales. Es solo una ilusión óptica que te hace pensar que la línea de B es más grande. Sí, lo dejaré por aquí. Lo demás será en stream, chavales. Mañana, mis dos huevos y mi peri. ¡En directo!